Bien, debemos pasar a otro tema ya que como es de conocimiento público, la protesta de los docentes dejó como resultado un significativo retraso en las labores escolares, el cual se viene cubriendo los fines de semana, pero al parecer existirían irregulares en las UGELES de Pangoa y Yaul y La Oroya, en donde no se terminarían las clases en enero sino la próxima semana. En un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de educación se ha convertido el cumplimiento de todas las horas escolares debido a las medidas de protesta que se suscitaron a lo largo de este año. Al respecto, el director regional de Educación, José Aguilar Bernardillo, aseguró que los monitoreos se vienen realizando sin encontrar problemas en cuanto al compromiso de los docentes en laborar los fines de semana. Yo creo que las expresiones deben ser aturadas y creo que nos merecemos el respeto a todos. En tal sentido, yo tengo el informe correspondiente de lo que pasa en Callas, en Casca, en Hacienda Guay, en todo ese sector que corresponde a la provincia de Tarpa. Nosotros, cuando estuvimos a cargo de la UGEL de Tarpa, hemos firmado el compromiso con los señores tenientes gobernadores y agentes municipales de los anexos para quien nos haga conocer. El informe correspondiente, por ejemplo, de asistencia de los profesores para el descuento correspondiente tiene que estar visado por la autoridad, por el gobierno municipal. Sin embargo, quien hizo dudar sobre el trabajo de monitoreo al titular regional de Educación fue el consejero regional de Satipo, Mario Flores Chiricente, quien dio cuenta de presuntas irregularidades en algunas instituciones educativas de zonas alejadas de la selva central, en las cuales la próxima semana estarían terminando las clases sin haber cumplido el total de horas lectivas. Ha llegado un documento de invitación como padrino de promoción y cierre de año escolar para este 14 de diciembre, que es pasado mañana. De igual manera, las otras instituciones educativas y que existen maestros que van a trabajar solamente hasta el día miércoles, ¿no? En el caso de Matereni, que ya van a salir el día 14 también. Y muchas más instituciones educativas que ya van a ser, ¿no? Viendo acá que debe culminar el 19. La ciudad de Pangoa, Mazamari, otros sectores como del Tambo tienen una realidad muy distinta. Por ejemplo, en el caso del Tambo, los profesores se mantienen durante casi todo el año, han tenido una salida solamente una vez al año. En ese sentido, ellos han adaptado inclusive en la tarde para poder hacer recuperación o adelanto de la hora académica. Tras estas quejas, el director regional de Educación, José Aguilar, reconoció que existen deficiencias en las UGELs de Pangoa y en Yauli-La Oroya, por lo que no descartó que hayan cambios para el próximo año. Incluso manifestó que su puesto se encuentra a disposición desde el pasado mes de agosto. ¿Comportamientos de los directores de la UGEL, ¿ameritaría tal vez que para el próximo año existan cambios en las diferentes UGELs? Sí, no solamente en las UGELs. Y creo que la dirección regional también debe sumarse a esta evaluación de la labor que ha hecho en el 2012, y creo que está en manos del presidente regional que se tenga que hacer cambio en la dirección regional de Educación o en todo caso también en las distintas UGELs.